Ha habido un acto con la presencia de los capitanes del Real Madrid, faltaba José María Gutiérrez Guti, pero estaba Sergio Ramos, Raúl González, Iker Casillas, la embajadora de Haití y también el presidente Florentino Pérez. Ha sido un acto en el Bernabéu, como decíamos, el proyecto es construir futuro, ese es el mensaje que traslada el Real Madrid y a través de su fundación, el equipo madridista, se ha comprometido a reconstruir la escuela San Gerardo en Puerto Príncipe, que como sabes ha quedado totalmente devastada. Pues ahí está un bello acto del Real Madrid, de ello hablaba Florentino Pérez. Queremos ayudar a convertir la desesperación de esos niños en esperanza y su sufrimiento en serenidad. Por eso hoy ponemos en marcha este proyecto Haití, porque nosotros no les vamos a olvidar. El Real Madrid se siente orgulloso de su pasado, pero el Real Madrid quiere y debe sentirse orgulloso de su futuro. Y ese orgullo se juega también en los terrenos de la solidaridad y de la justicia.